Hola Youtube, hola Pipis, ¿cómo andan? Bueno, venimos de una charla... Yo ya lloré, como... han pasado cosas en este stream, como... ¿Quién puede resumir de qué se trató la charla de recién? Que no quedó guardada en ningún lado, ni va a quedar, o sea, fue para la que estábamos acá. Fue muy profunda, muy muy profunda, yo me emocioné mucho. Y nada, estuvo muy bueno, nos dijimos un montón de cosas muy lindas entre nosotras. Porque nos tiramos flor entre nosotras, gordi. ¿Qué vamos a hacer? Cami dice, fiamos, lloro otra vez. Yo estoy muy llorona en Twitch, no sé qué pasa. Pero vieron que en el resto de las plataformas no lloro, no lloro como lloro en Twitch. No sé por qué en Twitch lloro tanto. Después te cuento ese sol. Qué horrible que te digan eso. ¿De qué significa? Ay no, mi amor, ¿qué significa la pipi comunidad? Todas. La pipi comunidad es amor. Es lo mejor que nos pasó a todas. Contale a Fía que es la pipi comunidad para ti. Ay, más chunis. Más chunis son lindas. Bueno, amigas. Vamos a leer el mail. Vamos a leer el mail que nos había quedado pendiente del día de ayer, ¿verdad? ¿Era o no? Dice, hola Fía, hola pipis, ¿cómo están? Acá vengo a contar mi fracaso y venganza amorosa. Yo tenía unos 20 años, hoy un poco más. Noviazgo de dos años de antigüedad. Yo soy del interior de mi provincia, Neuquén. Y me vine a estudiar a la capital. Bueno, justo lo que hablamos hace un rato. Me puse de novia con un pibe mucho más grande que yo. 12 años, para ser exacto. 12 años. Ay, chica. Y ella con 18. No, es un montón. Bueno, estuve con él el último año de la secundaria. Y sí, legalmente era violación. Buah, arrancamos bárbaro. Pero bueno, no viene al caso. No, bueno, sí. Sí viene al caso. Sí viene al caso, pero bueno. Nada. Como me mudaba de mi pueblo, yo propongo terminar la relación porque a distancia para mí las cosas no iban a funcionar. Y cuánta razón tenía, dice, entre paréntesis. El pibe me insiste en seguir y como una boluda, dije, bueno, intentémoslo, démosle una chance. El primer año que yo me vine, cada 15 días el pibe me venía a ver y se quedaba todo el fin de. Hacíamos muchas cosas juntos, estaba piola. A fin de ese año me volví en verano a mi pueblo porque iba a hacer acá todo el... ¿Por qué? ¿Eh? Ah, que iba a hacer acá todo el verano cagándome de calor. Cuestión, estando allá, el pibe todo el tiempo me venía a ver. Yo laburaba y en mis tiempos libres nos veíamos. Y va todo bien hasta que en una de esas se chifla y me dice que no quería que yo labur... Perdón, señor machirulo, me dice que no quería que yo laburé porque no teníamos mucho tiempo para estar juntos. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? ¿Con qué? O sea, no, tipo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Como es un montón, es un montón todo. Ah, ¿se pasa que hablemos de esto? No, ya es un tema recontra charlado en la comunidad, ¿o no? ¿Qué playo? Que yo después me iba de nuevo y él me extrañaba y que quería aprovechar los pocos días que me quedaban para que estemos juntos y que no trabaje más. La boluda que va y hace, dice... Ay, Dios. Nunca, chicas, esto, ¿eh? Todo lo que no, gordi. Sí, pipis. Dejo de trabajar para estar con el pibe. Perdón. Me quedaba en 15 días para volverme. Tampoco era mucho, pero si laburaba esos días, era plata que a mí después me servía. Por amor, la caga una a veces. Pará, si vos querés dejar de trabajar por vos, porque te nace a vos, porque tenés ganas vos de disfrutar y es algo que estás haciendo por vos, perfecto. Pero que porque él te lo pida y vos dejes de trabajar cuando en realidad querías seguir trabajando, o sea, no estás haciendo lo que querés. ¡Wow, wow, 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 wow! No, que me agarra alergia. Alergia machirulesca, ¿entendés? Dice, bueno, nos fuimos de viaje 10 de esos 15 días de los que me quedaba, y el pibe durante el viaje tenía comportamientos medios raros con respecto al uso del celular. Como que lo llamaban y se iba lejos mío, las llamadas eran largas, duraban entre 10 y 15 minutos, mientras viajábamos ponía el celu en modo avión, o si me lo pasaba para poner música descargada en su celu, hacía lo mismo. Todo raro para mí porque no era la primera vez que nos íbamos de viaje y antes no había tenido estas actitudes. Pasó el viaje y yo me volví para la capital. Dato. Resulta ser que su celular y el mío estaban a nombre mío, entonces las facturas del celular llegaban a mi casa. ¡Ah, ah, 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 ah! Sigo. Cuestión que yo llego y estaban las facturas de los 3 meses que yo no había estado ahí en mi buzón, y noté que eran muchas hojas las que venían impresas dentro de los sobres. ¿Por qué? No le di mucha bola, las dejé ahí y seguí mi vida. El pibe teóricamente me iba a venir a ver a los 15 días de que yo llegaba, pero no vino. Pasaron casi 3 meses y no vino a verme. Raro, porque el año anterior había venido 2 veces por mes. Supuestamente este año no viajaba tanto porque estaba lleno de laburo y no tenía ni un finde para venir. Claro, pero a vos te hizo dejar el trabajo para estar más tiempo con él, ¿no? Qué injusto todo, ¿eh? Qué injusto. Pasaron los meses y llega Mayo y para el feriado del 25 viaja a verme. Para esto yo ya desconfiada, tipo, este me está cagando mal y yo estoy cayendo como una boluda. Obvio no dije nada, mansa me quedé. Llega a la casa y se va a duchar porque íbamos a salir a comer y esas cosas. Y deja el celu cargando porque en el viaje no lo había podido cargar. No revisé el celu, no piensen mal. Ella estaba pensando que había revisado todo. No, no, no hizo la toxiqueada. No la realizó. Pero, dice, ¿saben qué? Es hombre, mis pipis. Y tenía las notificaciones activadas. Con previsualización de los mensajes. Pero es boludo. Pero si yo digo, si vos te atrampeas, más allá de que lo vamos a bardear porque éticamente, por lo menos yo, no sé ustedes, no estoy de acuerdo con la infidelidad en una relación cerrada y monogámica. Y si podés charlar y podés abrirla, la regla, ¿por qué ser infiel? Porque si todo lo que hablamos siempre, que para mí es egoísta porque lo quiere hacer y no quiere que la hagas vos, como no se la banca, bla, bla, bla. Todo ese discurso ya lo tenemos. Pero digo, si la vas a hacer, si vas a ser hijo de puta, por lo menos sé hijo de puta bien. ¿Cómo vas a dejar la previsualización en la pantalla bloqueada, Bobby, y dejar el celular a irte a bañar? Si estás de trampa. ¿Cómo es algo que no? Es algo que no. Es algo que no, amor. Es dos más dos, cuatro. Tipo, ¿en serio? ¿Encima les tenemos que enseñar a ser infieles? Dios mío. Porque es algo que si alguna de nosotras en algún momento de su vida trampeó, no está bien, éticamente, ya lo sabemos. Tener una conversación y abrir tu relación amiga, todo bien. Nunca, jamás en la vida, dejaría la previsualización en la pantalla. Yo tengo la previsualización porque no tengo ni a quién trampear, Gordi. Pero si estarías, ahí te das cuenta mi virginidad, ¿no? Pero si estarías trampeando, no vas a dejar... No dejás la evidencia. ¿Por qué dejas la evidencia? ¿Por qué son tan desprolijos, boluda? ¿Por qué? Dios mío. Dice, eh... Entonces, dice acá... Ay, no, esto se repica, chicas. No, esto se repica. No, mal. Entonces, dice... Ni lerda ni perezosa me quedé literal al lado del celu esperando que llegue algún mensaje. Y llegó de un contacto. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, no, no puedo con esto, ¿entendés? Yo no puedo con esto. Yo no puedo, pero no es que no puedo con la tradición. No puedo con la estupidez humana. Me hace daño. De un contacto. ¿Qué decía? O sea, el nombre del contacto, chica. Era Amor 2. Yo era Amor 1. Lo comprobé cuando lo escribí en ese mismo momento. El mensaje solo decía... Gordo, ¿llegaste bien al campo? O sea, en serio. No podés tener novia y amante y agendarlas como Amor 1 y Amor 2. ¡Sos idiota! O sea, te juro, de verdad. Ya ni me puedo enojar. Como, me da lástima, ¿entendés? Me da penita. Ni una, pero no le quedó ni una neurona. ¿Qué pasó? Escabió mucho en la adolescencia. ¿Qué le pasó? Porque encima un chabón grande, ¿entendés? 12 años le lleva. Un chabón grande. ¿Qué pasó, amigo? Comaste mucho porro en la plaza. Como, ¿en serio? ¿En serio? ¿Qué sucedió? ¿Qué hubo? Contame, ¿qué pasó? ¿Te golpeaste? Como, ¿en serio? ¿Es alguna secuela de algún tipo de problema que tuviste? Como, no, no, no. No puedo. No puedo. No puedo. Amor 1 y Amor 2 me hace bosta, chicas. Es muchísimo. Es muchísimo. Es un montón. Dice, bueno, Amor 1, Amor 2, perdón, que era la otra, la amante, le mandó, tipo, Gordo, ¿llegaste bien al campo? O sea, le había mentido también a la flaca, porque no estaba en ningún campo. Claro, porque no es la amante, es la novia. Tiene dos novias, el chabón. No es lo mismo. Escuché que dejó de sonar el agua de la ducha y me hice la boluda como que estaba haciendo otra cosa y no dije nada. ¿Cómo aguantó, no? ¿Cómo aguantó no decir nada? Salimos, comimos, bebimos. No, ¿cómo aguantó toda la salida? ¿Sabés cómo le regoleo el plato por la cabeza? Volvimos a casa. Para esto el pibe todo el tiempo había puesto el celu en modo avión. Llegamos y se durmió, cansado por el viaje supuestamente. Yo también me acosté como que me iba a dormir y me hice la boluda un rato. Él dejó el celu en la mesa de noche y dije, esta es la mía. Como no tenía clave del celu. ¿Cómo no tenía clave del celu? No, pero... ¿En serio? Nadie le enseñó a trampear. De verdad, no tuve una conversación con un amigo. No tenía... Ah, no, perdón. Ella no tenía la clave del celu. Perdón, pensé que el chabón no le había puesto clave del celular. Como flaco. Por favor. No tenía la clave del celu y eso de revisarlo no me daba. Solo le desactivé el modo avión y lo puse en silencio. Y empezaron a llegar los mensajes de Amor 2. Y yo los iba leyendo. Mansa nomás me quedé. Solo quería que la flaca lo llamara para ver el número. Y la flaca llamó. Agendé su número en mi celu. Lo guardé. Le activé el modo avión otra vez y me dormí. Ella es una estratega de la concha de su mano. Yo por mucho menos ya estoy revoleando ese teléfono. ¿Cómo hizo ella para tener esa calma, amor? Explícame. ¿Cómo lo hizo? No te la puedo believe. No, 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 no. Me parece un montón. Paren. Ay, me perdí. Y me dormí. Al otro día me despierto y el tipo con el celu en la cama al lado mío escribiéndose con Amor 2. No. Lo dejé pasar. ¿Cómo lo dejé? Yo lo hago con la almohada, gordi. ¿Cómo lo dejó? ¿Cómo hizo? Hice como que no vi nada, dice. Me levanté. Nos fuimos a hacer unas cosas que ya teníamos planeadas. Y el pibe a la noche se iba. Se fue. Y yo dije, ok, mi querida. Vamos a ver con quién nos está cagando este boludo. Como la había agendado, la tenía en WhatsApp y pude ver su foto. Tenía una foto con él besándose en un boliche. La foto la habían tomado con una cámara de fotos. ¿Se acuerdan que antes las cámaras digitales mostraban fecha y hora de las fotos que tomábamos? ¡Ah, es un montón esta historia! Bueno, miré eso. Y era uno de esos findes que me había dicho que no viajaba a verme porque tenía mucho trabajo. Y además iba a dormir temprano porque al otro día trabajaba. Solo tomé captura de pantalla de esa foto. Y me acordé de las facturas del celular que habían llegado a casa. Y que eran de su celular. Dato. Antes la compañía de celulares a las que pertenecían nuestros números te enviaba detalladamente en las facturas los consumos de tu línea. Sí, en el teléfono fijo de mi casa mandaban el detalle de cada número de teléfono al que había llamado. Rebotón. Eso no lo hacen más. En eso se incluían la cantidad de mensajes enviados, los números a los cuales habías llamado, la duración de las llamadas y el precio que habías pagado por cada una. Sigo. ¿Se acuerdan de esa época ustedes? Por ahí para las pipis más chicas les resulta imposible. Pero sí. Jake amante. Dice caro. Que la pipi va a salaburar a... La amo a ella. Uy, estoy moviendo toda la cámara. Cabe que golpeo. Que pelotudo. El detalle completo de los números. ¿Viste? Marulina acá se acuerda. Bueno, Banken. Sigo. Sigo. Dice. ¿Saben qué hice? Busqué en ese listado el número de Amor 2. El tipo me estaba cagando con la mina desde hacía meses y yo nunca me había dado por aludida. En ese momento me hirvió la sangre, pero de bronca conmigo por no haberme dado cuenta antes. Ojo. No me enojé con el pibe. No lo llamé. No lo busqué. Nada de eso. ¿Cómo hizo? ¿Saben qué hice? Me vengué. Sí. Porque no me molestó que el pibe esté con la flaca. Me molestó que me mintiera. Que me haga perder el tiempo. Que se ría de mí en mi cara. Todo bien si querés estar con otra persona. Pero si se supone que estás en una relación monogámica, tené la educación y sé buena gente. Y terminé esa relación primero y después empezá una nueva. Pero no. La gente es cortita. Y parece que estar con dos o más personas al mismo tiempo sin que esto esté pactado es más excitante que decir la verdad. O no sé. Me encantó este párrafo, chiquita. Me lo tatúo. Como me pare... Adhiero a todo lo que dijo. Como... Me pareció fabuloso. Pero esa manera de expresarse, señora. ¡Qué envidia! No, no, me sentí... La re dijo, claro. La re dijo, boluda. La re dijo, mal. Dice, bueno, sigo. Había sido mi cumpleaños por esos días y el pibe como regalo me dio una tarjeta de crédito y otra de débito de la extensión de su cuenta. Pero aparte, si él tiene una mala... O sea, ay Dios. Todo mal hace este pibe encima. Es idiota, entendejo. Ya él me causa gracia. Ni me puedo enojar porque es muy tarado. Supuestamente porque no sabía qué elegir para regalarme. Yo creo que fue por culpa de haberme estado cagando. No creo que haya sido por lo que dijo. Entonces fui e hice mierda a las tarjetas. Una era black y fui y compré de todo. Ropa, accesorio, maquillaje, zapatos, zapatillas, camperas, sacos, gorras, sombreros. Todo como para tener outfit como para un año. Hice un pedido de mercadería en un mayorista. Dejé pagado en una carnicería una cuenta como para ir sacando carne cuando tenga ganas. Fue y le dijo al carnicero. Roberto, ¿todo bien? Bueno, te voy a dejar crédito, saldo a favor. El carnicero no entendía nada. No, pero lleva tranquilo. No, no, te dejo, te dejo saldo a favor. ¿Sí? Como voy sacando después me... Sí, pasa esta tarjeta. Roberto, pasa esta tarjeta y quédate pillo, ¿eh? No lo puedo creer. 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 Me parece brillante. ¿Qué quieren que les diga? Perdón, yo tendría que decir acá esto está mal, no sé qué. Lo endeudaste. Me parece fabuloso. Ay, es normal. Aparte es algo que yo no me animaría a hacer, ¿entendés? No me daría la nafta para hacerlo ni a palo. Y ella fue y lo hizo. Lo concretó. Sin dudar. Sin dudar. No, y hasta pagué un viaje de un fin de semana a un pueblito acá cerca para dos personas, todo incluido. Que usé después con otro pibe. La amo porque... La amo porque... Miren todo lo que hizo ella. Yo hubiera hecho el escándalo cuando él estaba en la ducha. Al principio. El primer mensaje que vi. Me hubiera revoleado el celular en la ducha, ¿entendés? Como que le hubiera corrido a hacer la cortina. ¿Quién carajo es amor 2? La concha de tu madre. Al pedo. No ganó nada, señora. Ella con la estrategia... Miren hasta dónde llegó. Ojo, eh. Ay, Dios, chicas. Es un montón. Se fue con otro pibe. Dice... Cuando pagaba, decía que lo haga todo en 12 cuotas. Todo. Para que vea mi nombre en su resumen de cuenta durante 12 meses. Como para que no se olvide de mí. Dice. Usé esa tarjeta hasta que dijo sin fondos o límite excedido. Una cosa así, dice. Lo hice porque lo que más me dolía... Lo que más le dolía al chabón era la guita. Y fui y le toqué eso. Él me hizo perder el tiempo que para mí era lo que más valor tenía y tiene. Qué profundidad hay en esta venganza igual, eh. Porque vos me hiciste perder mi bien más preciado que es tiempo. Entonces yo te hago perder tu bien más preciado que es tu dinero. Sucio. Después de haber hecho esa maratón de compras, lo llamé por Skype y le mostré la captura de pantalla de la foto de perfil de amor 2 y las facturas del celu con las llamadas de ella. Le dije que no se moleste en explicarme nada, que no lo necesitaba, que no estaba enojada, que estaba dolida y que eso era diferente. Y que no se le ocurre desconocer alguna compra de las que había hecho, porque no hice ningún escándalo, no lo escribí a la piba, no lo guardí a él por redes sociales. Me comporté como una dama, diferente a lo que había hecho de él. Fui muy educada, que ni se moleste en volverme a hablar y que ya había hecho yo lo que tenía que hacer para estar en paz y terminar esa relación como él se merecía que yo la terminara. Tocándole lo que más le dolía, la guita. Es una cínica, ella la amo. Terminé la llamada y me reía porque de verdad no lloré, qué sé yo. Para mí, desde que me había ido de mi pueblo, esa relación ya no iba a funcionar. Lo que rescato es que me quedaron, hasta el día de hoy, algunas prendas de esas que me compré. No digo que está bueno vengarse, pero no le rompí el corazón a nadie, no le hice perder su tiempo a nadie y no le hice mal a nadie. Porque, no sé si lo dije antes, el pibe es de Ita, tampoco lo dejé endeudadísimo ni nada que se le parezca. Lo más probable es que haya cancelado todas las compras en un solo pago y mi plan de que vea mi nombre 12 meses seguidos se frustró. Porque tenía con qué. Pero a mí me bastó para darme por hecha y terminar así esa relación que yo había intentado remarla antes bien y él no quiso. Dice, ja, ja, ja. Bueno, esa es toda mi historia, una de las tantas que tengo para contar. Las amo pipis, soy nueva en esta comunidad y con lo poco que he visto ya les entrego mi corazón. Saludos. Esto me parece, pero fabuloso, me parece más fabuloso aún porque tampoco le generaste un problema que el chabón estuvo dos años endeudado. Como digo, nada, tenés plata donde más le dolió. Qué sé yo, él te hizo perder su tiempo y que estuviera más preciado, no sé. Que se joda por sorete, boluda, qué rello. ¿Será que Mari acepta pagos anticipados? Dice eso. Por favor, boluda. Yo voy y le dejo pagos, tres años. Una fortuna, una plata. Tres años le dejo pago a Mari. La mina la gastaba en psicóloga. Igual, paren, ¿vieron que hay una vuelta así como... Hubo un fallo que el ex le tuvo que pagar la terapia a la mina por los tipos de daños y perjuicios, algo así? A mí me tendrían que haber pagado la terapia un par, te digo, la verdad. Te digo, la verdad me deberían haber pagado la terapia, por hijos de puta. De pie chica, dice Flor. No, me pareció espectacular. Me pareció maravilloso este fracaso amoroso. Esta fraca venganza. Es épico. No está bien la venganza, pero esto estuvo muy divertido, chicas, sinceramente. Te aplaudo de pie, amiga, dice. Es espectacular, ¿no? Oso pagando. No, el oso no. El oso no. Bueno, un poco. Agarré. Bueno, dos, tres sesiones podría haber abonado, pero no. No, no. El oso fue muy sano. Fue muy sano. Se ponía a llorar. De nuevo. Se ponía a llorar otra vez. Es más, no siento que sea un fracaso. Claro. Yo igual me hubiera comprado una tele, tipo un microondas, un lavarropa. Algo para la casa, ¿viste? Algo para la casa. Algo así bien jugado, gordi. Una compu. Me hubiera comprado una compu. Procuremos ser así de tranquilas y elegantes. Tremendo. Yo no, yo no. O sea, igual claramente, por lo menos a mí no me sale. Yo ya, o sea, salió de la ducha y yo ya estoy llorando, ¿entendés? Llorando en la cama desconsolada. Como no, no puedo hacer toda esa estrategia para después terminar vengándome. Yo entro en crisis al toque, gordi. Ascendente en Pisces, amor, cucha. Yo lloro, me duele el corazón. Hago duelo. Llamo a mi psicóloga. Le cuento a mis amigas. Me abrazan. Lo cuento acá. Lloro en vivo, en Twitch. Nunca algo que me salga a favorecidas, jamás. Que no está bien. ¿Qué dice Lau? Las pelotas. Se plantó Lau, se plantó. Bueno, aplaudo a esta pipi. Nunca me dio la nafta para uno con la black. Terrible asado. Se pagó con la carnicería. Boluda, me encanta que haya dejado saldo a favor en la carnicería. Me parece que... Me parece genial, boluda. Es brillante. Es brillante. Yo hubiera adoptado dos michis y les hubiera pagado el morfi y las vacunas. Claro. Cero escándalo, 100% gastos. Nuevo lema. Es genial, caro. Es genial. Sin escándalo. Te voy a sacar dinero nada más. Es como que... Es tu indemnización, ¿entendés? Ah, ¿me hiciste esto? Indemnizame, amor. Indemnizame. Si no querés que llore, indemnizame. Ellas arreglaban todo con guita. Yo al próximo le pregunto qué tarjeta tiene primero. Claro. Primera cita. Chabón de Tinder. Sí, ¿qué tarjeta tiene? Un montón. No hagas eso, mi chabón. Va a quedar rarísimo. Va a parecer que sos una... ¿Cómo se dice las viudas? ¿Cuánto de esas que quieren que los drogan y después les chorean? Tendríamos que hacer eso, ¿eh? Un grupito. Tipo, en vez de la casa de papel, las viudas de papel. Y vamos, las pipi a estafar gente. Chabones, ¿no? Claramente. Agarramos un casado de esos que quieren trampear. ¡Ay, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo drogamos! ¿Sabés qué? Le sacamos todo. Las viudas negras. Ahí está. Le sacamos todo. Por viejo infiel. Un viejo infiel. ¿Viste ese tipo de 60 de traje todo el día? Que la recontra caga la germu. Que se quiere coger una piba de 20. Lo agarramos y se lo hacemos mierda. ¡Lo desvalijamos! ¡Ay, qué genial! ¿Seguís grabando, no? ¡Uh, sí! Esto no debería quedar en YouTube. ¡Oh, churros! Bueno, hasta acá llegamos. Adiosito YouTube. Gracias por todo. Te regalamos pequeños momentos de Twitch. Pero si querés venir post a participar en esta comunidad de Twitch, está buenísima. Y me encontrás como el mismo usuario. Fijamos por todo. Nada. Nos estamos viendo luego. A la noche de video. Adiós. ¡Las amo!